Ayer vieron mis ojos llorar a una estrella caída Cada que antes gritaba del cielo, yo al cielo no voy Y clarito la oí que decía, denme algo de vida Porque ya no me alumbra la luna y me olvidó el sol Yo sentí mi cabeza rodar, hecha a mil pedazos Al mirar que la estrella más alta, mi reina cayó Porque nunca escucho las propuestas de amor que le hice Y no quiso vivir en mi mundo que le hice de amor Ahí nos vemos, estrella caída, corrida del cielo que tanto anheló Ahí te quedas sin brillo, sin nada, estrella caída, orgullo acabó Y no más pa' que te acuerdes, chiquitita Yo sentí mi cabeza rodar, hecha a mil pedazos Al mirar que la estrella más alta, mi reina cayó Porque nunca escucho las propuestas de amor Porque nunca escucho las propuestas de amor que le hice Y no quiso vivir en mi mundo que le hice de amor Ahí nos vemos, estrella caída, corrida del cielo que tanto anheló Ahí te quedas sin brillo, sin nada, estrella caída, orgullo acabó ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.